Música Vamos muchachos, subiendo, que ustedes querían casarse Aquí el único sitio en Chinatán que caza maricones, vamos Así que suban, no vengan con vainas Y eso que lo voy a casar porque ustedes son sobrinos del salo Porque si no fuera así, ustedes tuvieran que darme un dinero Ok, denme los cuantos, vengan, que yo no trabajo así ¿Y cómo cuánto tú crees que cobran, papi? Ey, no me papeques, el papi suyo es ese, maricones Ay, Dios mío, por fin llegamos, este viejo tipo Hola, que caza maricones Ay, ojalá que sí, porque ya me duele el culo de tanto caminar Cállate, cállate, cállate Eh, hola Buen día Ay, ojalá que nos case este tipo Porque el bizcocho se me está derritiendo Es de esos que venden en el 7 Ustedes son maricones baratos Déjame hablar con eso Dice que ya no caza maricones Ay, este chico es de mierda Eh, no habla así, loco ¿Qué? Te voy a preguntar la última vez, ¿ok? Gracias, papi Porque tardar por un par de pesos, él lo hace ¿Qué quiere? Que Dios te bendiga 20.000 Eso es muy caro Ahí viene, cállate, que ahí viene Hola, señor Juanchu ¿20.000? ¿O nada? La maldita vaina Esto es muy caro, loco Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya, vámonos de aquí Esto está demasiado caro Mejor ir vámonos porque esto está muy caro Sí Es mejor irnos así Eh, ¿está bien? ¿Está bien? Ok, vámonos Eso es que ustedes pisaron onda y le dañan la alfombra Pelotón Hoy me enorgulloce presentarle En este nuevo campamento Al Capitán Plumita Estará con todos nosotros en este verano Fórmense Capitán Plumita Aquí le entrego este pelotón de delincuente Tradúceme, yo como esto Y como... Primera función Tiene que cambiar esos malditos sombreros Que parecen sombrillas ¿Ok? Chiquita, caramérica Y no duro el jefe A ver, a ver Eso se agarra así Así ¿Ok? ¡Fuego! Esto es para atracar un banco Primero tú entras por la puerta Y si no hay guardia Pues ya tú sabes lo que pasa Diablo, loco Parece maricón con el sombrero ¿Qué? ¿Qué tú dices? ¿Tú quieres que te mate aquí, eh? Es broma, es broma Broma Uno por uno es uno Diablo, nunca me aprendí la tabla del uno Eso sí es duro, Dios mío Qué frustración Ese sombrero es de mujer Coño, pero cállate Ese sombrero es del diablo, loco ¿Qué tú estás? Es que aquí solo lo usan las mujeres en el tubo ¿Cómo no? Ajá Tú me estás criticando el sombrero Y cuando este maricón se pone falda Nadie le dice nada ¿Te importa eso? No te pongas así, que es que él está diciendo que es que está de la travestia ¿Quién dice quién? Él está diciendo un reguero de vaina de ti, loca ¿Tú quieres ir preso, coño? Ajá Mira ahora, pero haz lo que tú quieras Te vas a salvar porque no estás en mi país Estos gringos son blancos y se entienden Tengo ganas de pegarle una apuñalada a un fresco Loco, pues te trippió el chino el día entero contigo, eh, eh, eh Daba hablando un reguero de vaina ¿A ti qué te importa? No te ofena, loco Te estás oyendo este bordo, eh Ja, ja, ja Está muy bien de esa vaina, que esté caliente ahí Y ahora es pintor el maricóncito, eh Sigue oyendo, que te voy a apuñalada con este cuchillo Ay, león, ven, dámela, tú no eres un tigre, dámela No, bueno, sigo odiando, pero el tipo te mata como el perro Tú no sabes que ese tigre te mata, ¿por qué matas a Alonso? ¿Qué suerte? ¿Quién? ¿Es verdad? Ah, pues tú eres, ven, estúpido Ni tú ni tu marido pueden conmigo, ¿entiendes? Ah, tú sabes, yo soy un duro en esta vaina Y suave, cógelo suave conmigo, cógelo ¿Ok? Loco, no le hagas caso este estúpido, ¿entiendes? Ese tipo está... ¡Cállese usted, lambón! Ese tipo tiene que irse suave por abajo conmigo, suavecito, porque yo suelo... La mami... Tuve una apuñalada, gorda estúpido, y tú lo sabes Yo tengo el cuchillo de Rambo, yo lo tengo, yo lo tengo ¡Uy, qué miedo! ¿Dónde mierda? No sabes con qué se ha metido Con tu asqueroso Mira esta mano, tú la miras, ¿cómo haces que yo te voy a desbollar? Tú no sabes de dónde vengo, ¿no? ¡Ay, Dios mío, suave, por favor! ¿Tú quieres que te saque la esquiva? ¡Ay, no! ¿Tú quieres que te decoye? ¡Me está cagando! ¡Mmm! Te mato en la segunda parte, ok, cerdo?